El accidente ocurrió sobre anillo periférico a su cruce con experiencia, luego de que el conductor de un vehículo matiz en color gris se impactó en la parte trasera de un camión que transportaba pollos. El conductor al igual que su acompañante quedaron prensados entre los fierros retorcidos y murieron en el lugar. El vehículo según se observa en la cinemática del accidente aparentemente viajaba a exceso de velocidad. El conductor del camión avanzó todavía aproximadamente 100 metros con el vehículo compacto atorado en la parte trasera, hasta que se dio cuenta que llevaba el vehículo incrustado y finalmente se detuvo. Elementos de la policía de Guadalajara se hicieron cargo mientras llegaba personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que el personal de bomberos hiciera las maniobras para sacar a los dos cuerpos del auto. Así es, se van a hacer maniobras de estrucación para desprezar a las personas, especialmente entregarlos al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. ¿Ahora más o menos a 30? ¿Qué velocidad aproximada que cree o se imagina que muriera este vehículo para meterse de lleno? Aproximadamente unos 100 a 120 kilómetros, es lo que se podría perseguir por el impacto. ¿No hay huella de frenado? No, no sé, no se ve alguna huella de frenado sobre el pavimento.